La llamada verdad histórica sobre la Noche de Iguala fue en realidad la construcción de una mentira desde la Procuraduría General de la República, sembrando y manipulando evidencia, torturando supuestos implicados y creando cortinas de humo para robar la esperanza de verdad y justicia a las familias y apagar a una sociedad que clamaba justicia en las calles. Desde el 2019, la Comisión de la Verdad de Ayotzinapa ha impulsado decenas de acciones de búsqueda en terreno, trabajo de contexto y documental, el análisis de pruebas científicas con instituciones nacionales e internacionales, análisis telefónicos de mensajes, ubicaciones y redes, reuniones periódicas con familiares y contrastado fuentes y evidencias para saber qué pasó con los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lograr su localización e identificar a los verdaderos responsables dentro y fuera del gobierno. Gracias.